¿Y por qué no pilatas tú? ¡Ostras! ¿Y estos muñecos? ¡Hala! Ese era de verdad Pero tenemos que ir a lootear a ver si hay un tío O sea, un cofre, ¿ves? Un cofre ¡Me cago y me he quedado abajo! ¡Me cago en la más salada! ¡Se me ha colado un tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me ha colado un tío! Pensaba que eras tú Bueno, ya tengo mi skin, así que no me importa ¡Al ataque, Javi! ¿Quién me lo mato? Puestra la cura, me rápido Estoy aquí abajo Es que tenía dos pistolas, una verde y una azul ¡Javi, me cago en... ¿Quién te mató? ¡Que estaba tumbado y no viniste por mí! Es que... Me estaba tomando miedo a escudo ¡Ya! ¡Si te vi! Venía su compañero ¿Ves? Yo iba por ese cofre, pero me quedé corto Y aparecía ahí Yo que tú guía, ¿eh? ¡No, espera! Vete a ponerle con el pico No, voy a correrle con las pistolas dobles ¡Casi ya me he tocado la esquina! ¡Puedes usar tú también! ¿Dónde estás? Te has dejado balas ahí Ahora lo hice Y el chisme ese que está en la... De metal ese donde la cocina se rompe de un golpe ¿Dónde estaba el pavo? ¡Que lo he escuchado! De derecha, derecha ¡Ahí está! ¡Ya te dije yo! ¡Matarle a pico! ¡Ya te lo dije yo! Pensaba que tenía... Pensaba que tenía arma o algo Yo pensaba que nombró Vale, pues creo que me voy a suicidar Porque soy muy malo con el otro Ok, vamos a hacerlo ¿Cómo te pudo matar ese nube? ¡Que tenía pistolas! ¡Y me mató otro tío! ¡Ah! Allá vamos Más, más Más para arriba, más para arriba Anda, ya Es la caída mortal de... De la muerte No, espera Gasta todo el material ¡No! Gasta todo el material Ahora, fin de historia Tienes razón Tenía que haber gastado todo el material Pero bueno Que igual un tío viene y te roba las cosas A ver, suscriptores Vamos a conseguir la skin nueva La que acabo de desbloquear Vamos a ver Que no me daba cuenta De que estaba haciendo un vídeo No pasa nada Y en vez de la skin nueva Me sale este baile de suscriptores ¿Qué? Yo quiero la skin nueva Dejar de tonterías Aquí está Aquí está la skin nueva No sabía que tenía esto en la cara Aquí está Aquí está la mochila Muy bien Vamos a probarlo ¡Ostras! Mira ¿Quién es este tío? He conseguido un pico nuevo Vamos a verlo ¿Quién es este tío que se ha unido? Mira, he conseguido un nuevo pico del lince Vamos a verlo ¿Quién es este tío que se unió? Yo que sé, no lo he visto Estoy cogiéndome el... Nuevo chisme Eh, candado Bien, bien Espera La skin nueva El prisionero Ha roto las cadenas Y va a establecer el equilibrio Guay, guay ¿Qué chimero he conseguido? Ah, es verdad El baile y este Hala, ¿qué pasa? ¿Quién es este chaval? Ah, sí Pone que es amigo mío ¿Va en tu clase o algo? No ¿Y de qué lo conoces? No, no es que juegue con él Yo que sé Dale, a tríos y no Vale Hay que probar los tríos ¿Ya tienes? El baile de todo el flow ¡Ostras! Sí Qué guay A ver cuando lo concedo yo Bueno, cuando Sobrevivo en el modo escuadrón A 150 enemigos Tengo 10% más de Experiencia Pero este tío De la skin parece que Que es de otro videojuego Bueno, subs Vamos a probar La nueva skin A ver si me da suerte o no Bueno Vas a hacer otras 6 kills ¿Qué pasa? Y me voy a hacer mi récord Y me voy a hacer 28 Ese no es mi récord Pero vamos Es más que mi récord Una cosa de suscriptores A lo bueno La tengo en todas las fases 1, 2, 3 Esta no sé si la 4 o la 5 Diremos que la 5 4, 5, 6 Uy Ladronzuelo De repente hoy He conseguido un mogollón De cosas nuevas Vamos a ver Ha sido varita Querías ir, ¿no? En esto de los aviones Ya Compañero Tírate ya Se ha tirado ya Termino Beach Termino Beach Tiene pinta De gastarse Mucho dinero ¿Por qué? Porque ya es ni gracia Ey, que yo estoy a puntito Y tú también No es que metamos Mucho dinero Ya, pero bueno Ya, pero bueno Claro Decime no hay aviones Entre un nivel y otro Hay bastante difícil Javi, saluda a mis followers Hola, ¿qué tal, caballos? Ay, ahí Y yo ya tengo una escala armorada Que ni siquiera hay avión Tranquilo, tengo una escala No vamos a perder Ni muertos Hay un cuarto Si te vale Pues me da a mí Que no va a valer, ¿eh? Y el cofre que está aquí Es para mí No Me cago en amasada, Ada Pues nada Nos tendremos que ir A otro sitio de aviones O si no En otra partida Esta partida Va a ser una seria, ¿eh? No morir, punto Esta la ganamos Oye Ay Ala Ya me he subido Vale, vamos Que pena, ¿no? No, pero para allá no Ah, la conduzco yo Eh, ¿para dónde está la señal? Para allá ¿Por qué quieres ir para allá, compañero? ¡Ey! ¡Me está picando el quad! Me cago en 10 Viva el Minecraft ¿Quieres hacerlo de... Más melo, o que sí? Baila si es que sí No, quiero... Hacerme lo de los aviones Porque hiciste tú antes Nada, pues no baila Entonces no quiero hacerlo ¡Ostras! ¿Qué piruleta acabo de dar en el aire? Ah, encima me quito vida Soy un terrorista A ver, chaval Vigila por si acaso viene alguien, ¿eh? ¿A Balsabotín? Pues venga, vamos a Balsabotín Tranquilos Vamos a ir a Balsabotín ¡Hala! Conduce tú Me he cansado Hay que ir a esa ciudad Si varita Bo A ver, necesito alguna manzana Dos ¿Y las manzanas? Me cago en 10 ¿Están disparando? Pues sí, pero vamos Yo no los veo Así que me dan igual Mira, caído las manzanas ¡Hala! Mira, acabo de ver un chavo Ahí los veo, ahí los veo 26, 23, 23 ¡Ostras! Que me lo tumbé y todo ¡Que lo cura, que lo cura! ¡Que no le vas a curar! Se corrompe la estructura No puede seguir vivo Que he tumbado uno No puede seguir vivo, vamos ¡La técnica es ruseo! ¡Tontito! Uno aquí Y otro aquí Me cago en Marobar la corredera ¿Ves? Esta es una partida seria En la que ya llevan unos kills Donde yo dejo mi escudo suelto Estamos casi cerca de la zona Oye, ¿tienes balas de escopeta? Mira vaya escopeta tengo Tico Puchas Es una táctica Es una táctica No me digas que eso Mira A ver Casi Uy Tenéis balas de cartuchos En serio que tengo dos Yo tengo diez A ver termino, ¿viste? Que te lo voy a explicar ¿Dónde estaba? Aquí Y las balas Nah Esto Esto me vale ¿Queréis ir para la zona o algo? ¿Os quedáis ahí? Termobits Tengo un mini escudo Creo que es inglés O no sabe hablar o algo Dáselo en la cara ¿Ves? Una torreta Ahora me ve un tío Con un franco Y dice Este tío es tonto Este cofrecito Es mío Cofrecito Ahora Me sale otro lanzamisiles Toma ya O sea Chicos Lanzagranadas aquí azul ¿Cómo revienta las caras? Me he tumbado dos Ahí Pim pa pum Bueno También es que uno se quedó Totalmente quieto Y le di con su fósil Hala Y sigo sin balas de cartuchos Muy bien Muy bien Yo tumbé a uno Que era muy malo Está viniendo Un avión a por nosotros Ah Le quería dar al tío De copiloto Por mí no vengáis Seguirá lo vuestro Pues nada Me voy a por loot Ostras Que golpe me he pegado Yo me esperaba Un poquito menos Entonces soy yo del equipo Que tiene más kills Y me acaban de disparar Pero no me han dado Venga cartuchos Cartuchos Me he caído en 10 Oh La tormenta Ah Esto me llenará casi entero La tormenta Ah ¿Dónde está? Ese fue un buen tiro Que me ha salido ¿Dónde está? Se me le ha escondido Ah no Están ahí ¡Ostras! Noob Jolín Que eran 3 Bueno No 2 kills en la partida 2 kills ¿Cómo lo ves? Exactamente Ah Javi se ha congelado Pantalla otra vez Ah no Están llegando Wasas Casualmente Ala Ay no No Que se ha morido No le doy Ala ya perdimos A casi todo El grupo Tienes que haberle dado en la cabeza Que estaba totalmente inquieto Ya bro Ahí la voy Ahí la voy Ahí la voy De mi ¿Dónde está? Bueno No Oh Pero No Uy Que puerto de cemento Que pena Ahí está Ahí está Pues lo siento mucho Uy Como te han puesto Dejame tocar a uno A cincuenta y uno Estaba a cincuenta y uno Estaba a doscientos A cincuenta y uno Que se ha ganado en la cabeza A cincuenta y uno Tienes que haré de